. Solo con asomarnos a la calle y a los medios de comunicación... ...en esta primera década del siglo XXI... ...encontramos entre las palabras más escuchadas... ...los términos crisis y cambio. Ambas están muy relacionadas entre sí. La crisis viene provocada por el cambio... ...o el cambio surge como consecuencia de la crisis. Se puede observar que existe una profunda relación... ...entre ambos conceptos. Ambos están implicados. Esta relación se puede analizar de distintas maneras. En un primer momento se puede decir... ...que la crisis principalmente se produce... ...porque las soluciones que se plantean dan respuesta... ...no dan respuesta al problema inicial. Asimismo, se observa que los cambios que experimentamos... ...son cada vez mayores, más frecuentes... ...y que también provocan situaciones críticas. Otra forma de entender la crisis... ...es que no tenemos conciencia de ella... ...hasta que realmente no nos afecta. En principio, las crisis son algo externo a nosotros... ...de las que no tenemos ninguna responsabilidad. No obstante, una de las circunstancias claves... ...de las que no estamos tomando conciencia... ...es que todo este cambio y esta crisis... ...conlleva y provoca al menos... ...al mismo tiempo, un cambio... ...una crisis en la persona... ...como es el caso de nuestro protagonista Arturo. El cambio y la crisis... ...también están dentro de Arturo... ...y como consecuencia, en sus empresas. Sería lógico, en este contexto, preguntarse... ...en el caso de Arturo... ...¿ante qué crisis nos estamos encontrando? ¿Crisis de las empresas de Arturo... ...o del mismo Arturo? ¿Crisis en la forma de gestionar... ...la gerencia de sus negocios... ...o del gerente de sus empresas? ¿Crisis de los trabajadores de Arturo... ...o de las personas... ...que concretamente trabajan para él? Reflexionando ante estas preguntas... ...y según lo expuesto... ...hasta ahora, podemos concluir... ...que la crisis está más relacionada... ...con la persona que actúa... ...en los distintos roles... ...Arturo, su gerente, sus empleados... ...que con las empresas, gerencia o puestos. Es decir, más que poner la mirada... ...en las estructuras, la planificación... ...y las estrategias de su empresa... ...como Arturo se ha venido planteando... ...es necesario tener en cuenta a la persona... ...cualquiera que sea su posición... ...en la organización o en la empresa... ...empresario, director, gestor o empleado. Si la persona no toma la decisión adecuada... ...o no tiene las capacidades... ...para resolver una situación... ...o sencillamente no es capaz... ...de tomar una decisión adaptada a las circunstancias... ...o no tiene estrategias para solucionar exitosamente... ...el conflicto, en nuestro caso... ...Arturo se enfrenta inevitablemente... ...a una crisis que le abrirá las puertas del cambio. Podemos subrayar que los cambios... ...cada vez más acelerados que se observan en el entorno... ...no pueden ser afrontados desde la inmovilidad... ...sino incorporando en sí mismos... ...a sus empresas. Su crisis pasa por iniciar un entrenamiento... ...en su capacidad de cambiar. Lo que más nos referimos es un cambio. Se tiene que hablar de una capacidad... ...para cambiar, abrirse al cambio. Lo que se propone modificar Arturo, en definitiva... ...son sus propias capacidades, competencias, conocimientos... ...para percibir la realidad... ...y la solución de los problemas. Y muchas de las ocasiones... ...estos y la crisis son excelentes. Caminos que se abren para nuevas puertas. Es decir, bienvenida crisis... ...para organizar la empresa de una manera más exitosa.